En su función preventiva, el fiscal identificará los riesgos que conllevan a la posible comisión de delitos electorales o de indiscriminación, para evitarlos con una intervención oportuna y anticipada con los miembros del sistema electoral y de la Policía Nacional y de los demás actores institucionales que estén presentes en este comicio electoral. En lo que corresponde a la función persecutora, el fiscal interviene tan luego tenga conocimiento de la sospecha o presunción de delito. La organización de los fiscales para este proceso electoral se supedita al plan de acción elaborado por cada presidencia del distrito fiscal respectivo, el cual guarda concordancia con los lineamientos generales para la actuación del Ministerio Público en las elecciones generales 2021, la que recoge las realidades de cada uno de los distritos fiscales. El Centro de Monitoreo y Alerta del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público recopilará la información relevante respecto al accionar fiscal, las alertas y ocurrencias, así como las detenciones e intervenciones que pudieran acontecer antes, durante y después de las elecciones. Encontrar indicios de posible comisión de delito hará de conocimiento al fiscal penal de turno para que prosiga con las acciones pertinentes.